Con remedios para pasar la caña. Y vamos con el primero, ¿me ayudan muchachas? Sí, por supuesto, Felipito. Vamos con el primero y ya tenemos... No faltaba más. Un medio bonito. Vale. Y ya tenemos... Mariana iluminando... ¡No, se te pilló la cosa! ¡Ya tranquila! Remedios para pasar la caña. Y vamos con los... Ay, sí. Y vamos con los ingredientes. Este es el Gil Borracho. ¿Gil Borracho? Gil Borracho. ¿Es para pasar la caña? ¿No será Gil? Es medio vaso de perejil picado, cáscara de naranja y un litro de agua, por supuesto. Hay que hidratarse tras una noche de alcohol. Vamos entonces con el agua, muchachas. El agua, el perejil. Vamos preparando. Son remedios para pasar la caña. Y la naranja. Hoy a dos días de que comiencen las celebraciones del año, ¿ah? Las muchachas están preparando. Agüita, agüita. Ya tenemos el perejil, le pides a mamá. Siempre hay perejil en casa. Le ponemos al agua las cascaritas de naranja. El estado de la caña es un estado muy de enfermo, ¿ah? Siéntete enfermo cuando tienes caña. Por tanto, necesitas una recuperación... Así es. ...propia de la medicina. Salud, Mariana. En este caso, natural. ¿Son secretos de la naturaleza? Son secretos de la naturaleza. Naranjita, perejil. Se deja reposar un rato. Ya, pero la mayoría de ellos los chupó. El sabor quizás no es tan rico, pero... No, es como rico. ...se que realmente ayuda. O sea, y mucha gente tiene que trabajar el primero ahí. Y con agua caliente o fría, Felipe. Es con agüita, es con agüita natural. Con agüita natural. Sí, no más. Con agüita natural. Oye, ¿y barato? Y darí muy, muy barato. Ay, y se toma con bombilla. Es muy bueno. Te vas a acordar de mí a eso de la una de la tarde del uno de enero. ¿No está rico? Con esas altas temperaturas, con este brebaje. No es rico, no te digo que... No, que está rico. Oye, qué delicioso. No es un postre. Está rico. Es malo. Es un remedio. Es malo, pero es un remedio. Es un remedio. Es un remedio. Y en ayuda, o sea, tú te despiertas, ves al mono que conseguiste la noche anterior al lado, lo despachas en un radiotaxi y te mandas este vasito de El Gil Borracho. El Gil Borracho. Para comenzar muy bien el año. Despides al mono feo que te agarraste, que también está borracho. El mono feo, por su parte, se tomará también lo que sea para pasar su caña. ¿Le dijiste mono feo? ¿Le paga los dientes? No, no. No, nada. Vamos con el siguiente. Toma nota, amigo. Ahora tu suero va a decir, no voy a curarme tanto, pero después el cuerpo te va a ir pidiendo. Sobre todo las piscolas que te va pidiendo una, te va pidiendo otra. Este se llama El Vegetariano y estos son los datos. ¡Uy, qué rico es! Patito abstemio esta semana. Cuatro hojas de lechuga. Dos kiwis pelados. ¿Peladitos? Y un pomelo. Oye, es como ensalada. Ya lo estamos preparando. Patito, vamos de nuevo con los... Por si alguien nos escuchó bien. Por supuesto, don Felipe. Los ingredientes entonces para el vegetariano son cuatro hojas de lechuga. Estamos anotando, Patito. Dos kiwis pelados. Estoy anotando, Patito. Un pomelo y eso sería, don Felipe. Gracias. ¿Cómo me pillaron? ¿Cómo me pillaron? Era yo. Era yo que estaba haciendo las dos voces. No lo puedo engañar este fin de año. ¿Qué tal de las dos voces? Ya. Ya, Mariana, ok. Y esto se... No tiene condiciones para esto. Hay que macerarlo, ¿no? ¿Qué hace un postre vegetariano esto? Sí. Oye, es lechugito. Lechuga, dos kiwis, pomelo. Es cítrico. Y échale un poquito de agua. Sí, sí. Y azucarcito no. Un poquito de agua. ¿Cómo? Azúcar no, porque quema rico. Ahí. ¿Qué me decís? Ya, pero los tamales. No, no, no. Esto es sin azúcar. A ver, ¿cómo hacemos? Despertamos, tres de la tarde, un garrotazo en la cabeza. Te ves las heridas de la venta anterior. Y lo primero, le pides a la cama, le pides a tu señora. Maestro Felipito, ¿lo puede probar por el público? Sí, por supuesto. Tienes que decir. Aspecto bueno no tiene. Felipe, antes que lo pruebe, usted como vegetariano, dígame si eso califica como algo agradable. Dígame, dígame cómo nos quedó. Califica absolutamente. Lo que pasa es que esto te deshidrata, te va deshidratando y te va deshidratando. Me quedó, ¡ay, qué rico nos quedó, Leila! ¿Cómo está? Por un buen fin de año. Somos secas. Ay, qué lindo. Somos secas. ¿Qué rico? Seca, palmejujen. Prospero Año Nuevo. Salud, prosperidad. ¿Quiere uno? Tuve un año pésimo. No sé quién me... Por eso me curé como raja noche. No sé quién me... Prosperidad. Ya no te lo tomes todo, deja, ¿no? El año pasado tuve un año pésimo. Por eso a noche quedé como raja. ¿Y Mariana? Felipito, hay que comer, se lo recibo, ¿no? Si quieres, fíjate, si quieres te lo comes. Este es entonces el vegetariano. Vamos, Patito, con el tercero. Vamos al vegetariano. Vamos con el tercero. Maestro. Yo estoy esperando el plato de fondo. ¿Usted no toma, maestro, que no necesita pagar? Estoy esperando el que viene, que me dice que es muy bueno. Dejó el alcohol. El siguiente lo tenemos ya, Patito. Lo tenemos ya, Patito. Así es, don Felipe, así es. Vamos entonces con el serenense, fíjate. ¿Por qué? Inventado en la serena y es porque, mira, tiene como ingrediente una papaya, un vaso de leche descremadas, cuatro hielos molidos, canela en polvo. Gracias, Patito. Oye, la canela sirve para la buena suerte dentro de los ritos de fin de año. Así que incluso, además, es un talismán. Ya, vamos con la papaya. ¿Qué más era? La papaya. Se me echó la papaya con la leche descremada y los hielos. ¿De dónde sale la papaya? La canela. Del fruto de papaya. Ah, bueno, como está venido con lindas ayudantes, que me saque alguna voy a hacer de la serena. Una gotita de canela. Ah, mamá. Maestro. Oye, ¿de qué está el chaval? No, tú lo tienes que probar, después me metas. Pruebalo primero, pruébalo. Ya, te vamos a las dos versiones. No, pero no es una canela, Mariana. Uy, Mariana, ¿qué es eso? Pero le echó mucha canela, Mariana. Pero no se enoje con la cisterna. Lo que pasa es pasar la caña y no intoxicarse después. Echate, pero Mariana, le echate. No me dijiste cuánto. Mariana, ¿no sabes ni preparar un jugo? Leche de crema. Pero me estáis enseñando más. Pero ni un jugo sabes preparar, Mariana. Mariana no fue capaz de un trago tan simple. No ha pasado una escoba, Mariana. ¿Qué faltó esto? ¿Ya ha probado? Ahora sí. Ahora sí. Este es el serene, pero le echaste mucho mal. No, se me quedó rico, mi hija. No, no, Mariana, ¿te la cagó? Mira, acá sí. Acá sí. Acá un trago perfecto, delicado para pasar la caña. ¿Tienes la bombilla? Pásame la paquita. Ella que fue bartender. Pásame la paquita. Pásame la paquita, ¿por qué? La pajita, bartender. La pajita. Y ahora, córramela la pajita. Mira el saludo, para que veas que quedó rico. Feliz año, prosperidad. Me curé como raja anoche. ¿Me pasó la pajita ya? Sí. Ahora, iba a decir, córramela. Feliz año, prosperidad. Feliz año, prosperidad. Para que veas que me quedó rico, yo no me la estoy tomando. Mariana. Me carga Mariana, pero a la vez me calienta. Pero no, pobre Mariana. Tengo sentimientos encontrados. Vamos con Mariana. Feliz Navidad. Feliz año, no. Qué rico, feliz año. Me calienta, pero no encuentro muy salido. Se lo voy a tirar. Se lo voy a tirar. Ya, Mariana. Me encanta. Ya la ves, la odio. Muy rico. Oye, pasé como tres cañas acá. Y este sí. Este es muy rico, maestro, por favor. Mira, por ser usted nomás. ¿Cuánto se emborraché este año, maestro? Porque tiene leche. Nunca voy en este año para hacer viola. Se ha curado poco, maestro. No, 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 no. Póngase al día, maestro, entonces. Es que, ¿saben qué? Es que, un consejo personal, yo no tomo leche, está mal. Ah, ya. No, no tomen leche. Él toma. Es una asesina. Yo tomo leche, en verdad, el eslogan. Yo tomo mucha leche. Yo tomo. Ya. Pero bueno. Es que sabéis que lo que me para Mariana no puedo. No, lo hace muy bien. No, lo de Mariana no puedo tomarlo. Fue con amor. Fue con amor. Bueno, comenzamos entonces a disfrutar de estas fiestas y luego ya sabes cómo terminar. ¡Gracias, Márte!